Vean, no estoy grabando absolutamente nada. Listo. Entonces, también. Ingeniero, ya me podría retirar, es que tengo un pequeño percance, me podría ya retirar. ¿Cuál es tu percance, Isaac? Tengo que haber un familiar acá afuera de la carretera, entonces tengo que retirarme rápido. Ok. ¿Algo más del proyecto, Ingeniero? Lo que van a votar después, van a votar por cuál proyecto van a realizar. Este sería desarrollo de un modelo para detectar la humedad. Vamos con otro, le pondremos a este panita, le vamos a poner de igual manera nueve, ¿no? ¿Quién más nos falta? Este grupo. Ya creo que con ellos estamos capturados todo. ¿Qué mandaron dos? Grupo cinco, ¿mandaron dos propuestas o qué? La capacitación de uso de entornos virtuales. Capacitación. Capacitación. Esto es capacitación, ¿no? De entornos virtuales. Y vamos viendo el otro que han mandado. Grupo cinco, defienda. Me imagino que no debe ser como tal capacitación porque ese no es un proyecto. Defiéndanlo, por favor. El grupo número cinco. O sea, nuestra propuesta es como enseñar el uso de algunos entornos virtuales. Por ejemplo, sería muy beneficioso ya que hoy en día estamos por medio de clases virtuales. Entonces, no lo podemos hacer presencial. Entonces, por ejemplo, un entorno virtual sería la plataforma Model, pero a veces tiene inconvenientes. Entonces, la propuesta sería que enseñarles a hacer uso de otros entornos. No tan solo quedarnos con los que ya sabemos. Ya. Este es el tema. Es que en realidad, escúchame. En realidad, hemos estado pensando entre unos cuantos compañeros. Porque en sí el resto se les ha hablado y ni siquiera responden. Ni siquiera nos han dado ideas. Entiendo, entiendo tu situación. Pero no lo guiemos como capacitación, sino como... Sería evaluación de los entornos virtuales. La evaluación de los entornos virtuales del instituto, por ejemplo. ¿Cómo medirías por el tiempo de uso, por algunas de otras cosas más? O desarrollo de un entorno virtual, que sería Moodle, pero ya lo tenemos, ¿no? Ya lo tenemos. En ese tendríamos que desarrollarlo un poco más. Sin embargo, lo ponemos como... Entonces, cambiaría el primer nombre, pero... Sí, claro, pero no sería como... No sería... Ah, entonces sería como desarrollo. Desarrollo virtual. Igual, si ya tenemos un desarrollo para... Ya todo tenemos del entorno virtual, ¿a qué espacio le vas a enfocar? Porque ya lo tenemos como tal en el instituto. Pero... ¿Para qué sería? Ahora, pongan levantamiento de un entorno virtual de evaluación, puede ser. Y pueden utilizar el tema de... El tema de... Dejen ver cómo se llama esta... Survey. ¿Han escuchado Survey? Survey. Es un entorno de evaluación. Survey. Survey. Survey Monkey. Survey. Survey. Más... Corpres. Más panel. No. Por ejemplo, yo en mi página web. Clic. Clic Data. Clic Data. Solution. Encuesta. Clic Data. Como no tengo... Ya no me acuerdo. Clic Data. Clic Data. La verdad ya no me acuerdo cómo lo tengo. Vamos a ver. Documentos, postings, data. Documentos, postings, data. Survey, sí, exacto. ¿Es Survey o Lime Survey? Lime Survey. Lime Survey. Ajá. Ahí, ahí. Por ejemplo, yo lo tengo subido en mi... Listo. Déjenme ver cómo lo tengo subido. Lo tengo subido como... Uno para arriba. Uno para arriba. Este, J-100. Está. Y... ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? 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 Manuela, manuela Listo, entonces yo lo tengo subido así, ¿No? Yo lo tengo subido así, pero es la parte administrativa Donde nosotros podemos hacer cualquier otra cosa Acá es donde nosotros podemos crear las encuestas Y las encuestas pueden ser abiertas, cerradas Con imágenes, etcétera, etcétera, etcétera Encuestas en línea, ¿Verdad? Claro, es en línea y tú puedes mandar a un correo Puedes montar en el Facebook, puedes mandar por el WhatsApp En realidad puede ser millón de cosas Serviría para los proyectos Para todos los proyectos relacionados En los diferentes ámbitos del instituto Cuando quieran hacer una investigación Acá pueden hacerlo por medio de esta herramienta Entonces Más bien que de esa propuesta que ustedes están haciendo Sería desarrollo de un entorno virtual Para 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 Para, ¿Cómo sería? Para encuestas O medición de proyectos ¿Sí? Vámosle poniendo acá Déjenme ver Desarrollo Desarrollo Pondremos así Un sistema de encuestas Perfecto muchachos Dicho esto Antes de nada Les voy a poner A Les voy a calificar Les voy a calificar sobre 8 Ya que el tema no estaba claro Y ahí creo que tenemos No, 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 no No sé si tenemos Alguno otro más Pero ya creo que Ah, no, si hay un Un cuarto ¿No? Vamos a ver la calificación Del cual Cuarto que tenemos Como proyecto Para ya proceder A la calificación Como tal O a la A la encuesta Como tal Proyectos Ya, proyecto De hacer Una fuente De alimentación Para cargas De celulares Por favor Defienda Alguien Integrantes Pita Calderón Mendoza Rivadeneira Álvaro Vargas Buenos días Ingeniero Ya, cuéntame Pues Este proyecto Es la fuente De alimentación O fuente De poder En sí Nos llevamos A este proyecto Porque Este Con este proyecto Digamos Estamos en el En el curso Vamos a alguna exposición Tenemos que proyectar algo Este Y justamente Ese día Se fue la luz Este Con la fuente De poder Este En sí ¿Cómo le explico? Nos ayudará Nos ayudará mucho Porque Hay muchas computadoras Que no Tienen su batería Para tener su computadora Cargada Hay computadoras Que necesitan De un enchufe Para conectar Para proyectar O enseñar algo Y La fuente De poder Nos ayudaría Muchísimo En el momento En ese momento Por lo que Se fue la luz Este Este No hay donde Conectar Donde enchufar Y Este Nos ayudaría Muchísimo La fuente De poder Eso es Mi opinión En ese momento No le enviamos Este Digamos Un pdf O en word De información Porque La estamos hablando Solamente La propuesta Este Ya bueno Igualmente Aquí tengo En pdf Tengo la información Más hasta allá Ya 6 Pongo 9 ¿No? Ya creo que Estamos Completos los grupos O me falta Algo más Sí Ya están Completos Bueno Ahora sí Dicho esto Nos vamos A powerpoint Y lo ponemos Insertar Perfecto Perfecto Por favor Ingresen Y voten Tenemos Diez Minutitos Para esto Listo Tenemos Tenemos Las opciones Ya saben Cómo Utilizar El Lineshue Red Perdón El Polyver Work Háganlo Por favor Háganlo Para esto Gracias. Por favor, si no, si no conocen cómo hacerlo, me dicen, ¿no? Exacto, profe, no sé cómo hacerlo. Ya, perfecto. Descargamos en tu celular el PolyveriWare. Se llama el que está acá abajo, ¿no? Dice PolyveriWare. ¿Sí? Bien, nos vamos a la tienda del Play Store. Profe, yo no tengo celular. ¿Perdón? No tengo celular para... Bueno, en esta caja te quedaría sin votar. Ahorita ya votaron por uno. Profe, eso es el descargo de la Play Store, ¿verdad? Sí, descargas de la Play Store. E ingresas. Ya comenzaron a votar, es más. Aquí estamos. Aquí están viendo, ¿no es cierto? Una votación. Sí, estamos viendo. Sí, profe. Perfecto. ¡Gracias! Esto está peor que el Consejo Nacional Electoral. Ponen la... el voto y le quitan nuevamente. Segunda vuelta. Segunda vuelta. Con los ganadores, con los que tengan mayor puntaje, vamos a ir a segunda vuelta. Vale, votar los de otro grupo por otros grupos, ¿no? O sea, los que les parezca más conveniente. A cada... Ahí va criterio personal. Listo, vamos a ver cuánto nos faltaría. Tenemos... Cuatro minutos más, ¿no? L. Ya quitaron, bien. Desarrollo de un sistema de encuestas. Se fue. Están ahora cincuenta, cincuenta. Cincuenta. Tenemos tres minutos. Hay un empate técnico. Si, el caso del caso de un sistema de encuestas. Hay un empate. No, qué punto es cierto. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Tenemos Otra vez 50-50 Tres minutos Ojo que el que gane Todos tienen que apoyar Para la elaboración Todos Ahorita está empate técnico Ya se salió Del empate técnico Volvió al empate técnico Están jugando Ya si pusieran su voto Déjenlo Tenemos dos minutos Hay un empate Sí, hay un empate técnico Segunda ronda Rescreo y Pachacuti Ahí está Dos minutos ¿No? Dos minutos Ya no se mueve Segunda vuelta ¿Mánde Gabriel? Un minuto Todo puede cambiar Por las papeletas De guayas Todavía falta Que se cierre El escrutín Todavía las de extranjero Ah, también Faltan las de extranjero Un minuto Un minuto Listo Listo para cerrar Cuarenta y tres Cuarenta y tres Cuarenta y tres Cerrado Quedamos en cuarenta y siete Cuarenta y siete Y ahora ¿Qué hacemos con este empate técnico? A ver, dígame Hay que esperar Segunda vuelta Lógico Y ahora Vamos a ver Vámonos a Editar ¿Cuál eran los ganadores? Eran Él Este Este ya se va Chao Este ya se va Este ya se va Quedarían los dos Los que quedaron Cincuenta Cincuenta Entonces Vamos a poner F5 Vamos a limpiar Respuestas Y abrimos Otra vez la votación Debe Entre los dos Tenemos cinco minutos Se gozan por ahí Verán que ahí es Estamos gente seria En este grupo No estamos gente Seriísima Somos ustedes Vamos cinco minutos De los cuales Tenemos los cinco Ya de esto Depende de cómo Vayan a desempeñar Todo su proyecto Luzo Gutiérrez Él No participó Pues como presidente Al No me acuerdo El cantante Le hubieran puesto ahí Hubiera salido Más de aceptar El meme Juan Luis Juan Fernando Velasco Le hubieran puesto ahí Tenemos tres minutos Tenemos tres minutos Una hora y media Con ustedes Para decidir un tema ¿Qué es lo que nos está pidiendo? Estamos a dos minutos Estamos a dos minutos Ya mismo se va La energía del CNE Y cambian los resultados Se cae el sistema Vigilia electoral Este es un sistema Este es un sistema de encuesta Es bonito también Este sistema de encuesta Porque lo hace En tiempo real Un minuto ¡Gracias! 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 Y ya mismo Se cierra Se cierra Lucas Bien 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 Esos tambores Les voy a contratar Para efectos especiales Definitivamente Perfecto Perfecto Hemos quedado Con el desarrollo De un modelo Para detectar La humedad Con 555 Déjenme compartir Voy a enviar A su grupo ¿Dónde están? Acá Quedamos así Y de paso Al TEMEC Listo Entonces Ya tienen Ojo muchachos Ya nos faltan Nueve minutos Hemos elegido Hemos estado Una hora y media Para elegir El tema En el cual Ustedes van a Desempañar Su proyecto El parcial Que viene Es un proyecto Muy interesante Me gusta el tema Definitivamente Van a tener Van a tener que Dividirse Los que van a hacer El proyecto Los que van a hacer El proyecto físico Y los que van a hacer El proyecto documental Si Ahí les dejo A su libre elección Quienes van a desempeñar El proyecto físico Y quienes van a desempeñar El documento En el documento Ya les estaré Indicando Cuando comiencen a hacer Las herramientas Necesarias Para que puedan Hacer Con éxito Ese documento Existe Mendeley No sé Es que a ustedes Les habré dicho Pero Mendeley Por favor Mendeley Mendeley Instalen en su computador Mendeley Para que posteriormente Podamos Ejecutar Las citas Que se necesita En el documento Dicho esto ¿Alguna pregunta Muchachos? Si una Profe Dígame ¿Los de Arrastre Van a participar Dentro de este proyecto? Por supuesto Todos 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 Absolutamente Todos Porque los de Arrastre También necesitan La calificación De lo que es La gestión Práctica Seríamos cerca De treinta Y un A treinta Y dos Estudiantes Más o menos Bueno Ahí deben elegir Quienes son Más aptos Para Para el tema De electrónica Porque es De electrónica En sí Y quienes Son más aptos Para la parte Documental Yo prefiero Hacer un sorteo Con los compañeros Voy a ver Nuestros días De la semana Realizar Un sorteo Para que así No haiga De que Tú por preferencia Mandaste a tal compañero A que Sea documento Tal compañero Lo enviaste a práctica Entonces Ese tipo De problemas Suscitó En la vez Anterior El proyecto Y no quiero Que se suscite En este Tampoco Fácilito ¿Quién es El ¿Quién es El ¿Quién es El presidente Del curso? Soy yo mismo Perfecto Jeren Haz un Formulario En Google Y Con nombres De apellidos O sea Que ingresen El nombre Que ingresen El apellido Y a dónde Quieren ir Si quieren ir A A la parte Del documental O a la parte Del desarrollo Del proyecto Ah ya Sí Estaría bien Me parece una idea También Fácilito Con eso Ya tienen Ni para que Se quejen Después Claro No tienen Cómo quejarse Si ellos mismos Si Los compañeros Mismo Enigieron ¿Alguna Otra Pregunta? Todo Claro Perfecto Entonces Conmigo Sería hasta Aquí Nos estaríamos Viendo El día Miércoles De la próxima Semana Ahí sí Ya con Materia Por ahora Ya elegimos El tema Que era Lo más Lo Lo Importante Para poder Dar a conocer A la parte De investigación Del instituto Con ese Tema Vamos a seguir De aquí en adelante Listo muchachos Que tengan un lindo Fin de semana Cuídense mucho Éxitos Cualquier cosa Me comunica Nos vemos Igualmente Profe Cuídense Listo Bueno Listo 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 Listo